Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar el aprendizaje basado en proyectos o como comúnmente se lo denomina ABP. También vamos a hablar de las características, los pasos para su desarrollo, vamos a hacer una comparación entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. Voy a hacer un esquema y vamos a hablar de los elementos que debe tener un ABP. Bien, ¿qué es un ABP? Importantísimo, ¿qué es un ABP? Es una metodología de enseñanza basada en el constructivismo. ¿Qué significa esto? Que el alumno construye el aprendizaje. ¿Cómo? Bien, según Piaget, en la teoría del desarrollo cognitivo, el aprendizaje se produce cuando el alumno interactúa con el medio o interacciona. Vygotsky, en la teoría sociocultural, el alumno adquiere aprendizaje cuando interactúa con sus padres. ¿Sí? 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 Y Ausuber, en la teoría del aprendizaje significativo, el alumno adquiere un aprendizaje significativo cuando logra relacionarlo con un aprendizaje previo. Bien, las características principales de un ABP. ¿Sí? La primera está centrado en el alumno. o sea, no nos centramos en el concepto que tenemos que enseñar, sino en lo que al alumno le interesa, lo motiva. Por ejemplo, ¿por qué? No, ¿se pueden prevenir los sismos? Eso sería una pregunta. Bien, el sujeto de aprendizaje, o sea, el alumno, es activo. ¿Sí? Construye el aprendizaje, se apropia del aprendizaje. No se lo depositamos como si fuera una caja. ¿Sí? Él participa de ese aprendizaje. Y por último, basado en situaciones cotidianas. Alguna noticia, algún suceso, cosas que él en su medio pueda tener contacto, etc. Pasos para su desarrollo. Pasos para el desarrollo de un ABP. Bien, ¿cómo vamos a iniciar? El inicio. Por el planteo de una pregunta, como les hice recién el ejemplo, o un problema. Un problema puede ser de cualquier área. ¿Sí? O un producto. Cuando me refiero a producto, por ejemplo, el diseño de juguetes con material reciclado en el grado. ¿Sí? O sea, que los alumnos logren realizar ese trabajo. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo voy a encarar? O sea, ¿desde qué punto lo voy a encarar para llegar a ese producto? Por ejemplo, la contaminación. Mi tema va a ser la contaminación. El reciclado. ¿Sí? Entonces, si recojo todos los materiales reciclables que hay y los convierto en un producto que sea un juguete, ¿sí? Voy a estar logrando que el alumno desde el inicio logre ese producto. Bien, el proceso. Todo esto la docente lo tiene que planificar, ¿sí? Secuenciar. ¿Cuánto tiempo va a trabajar el inicio, ¿sí? Las preguntas, los problemas o el producto tiene que nacer de los alumnos. La docente en el aprendizaje basado en el proyecto es un guía, ¿sí? Es muy importante, es muy importante el proceso. No tanto el resultado, ¿sí? Sino el proceso. ¿A qué le llamamos proceso? A la investigación que van a hacer los alumnos, ¿sí? Al análisis de información, etc. Y el resultado es el último paso y ¿qué va a ser? Si es una pregunta, la respuesta. Si es un problema, como dijimos acá, uno, dos y tres, por ejemplo. entonces, si es una pregunta, una respuesta. Si es un problema, un resultado. Donde los alumnos en el problema van a hacer prueba y error, ¿sí? Van a tener un desequilibrio cognitivo y luego un equilibrio cognitivo que va a producir más aprendizaje. y por último, la creación del producto. Entonces, ustedes van a elegir una para trabajar o una pregunta o un problema o un producto. ¿A qué le van a dar importancia al proceso? ¿Sí? Y luego, el resultado en una exposición o presentación se va a trabajar. Bien, ahora vamos a ver el esquema. Para que tengan una noción bien clara, denme un segundito. Entonces, con los alumnos se presenta, en este caso vamos a poner una pregunta. Bien, dicha pregunta o producto o problema tiene que poseer una necesidad de aprendizaje o saber. O sea, el alumno tiene que tener una necesidad de leer, analizar información, investigar para poder resolver esta pregunta o problema o la creación de un producto. ¿Sí? La búsqueda de información, importantísimo. la búsqueda de información, la fuente sea confiable, podemos usar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos va a llevar a resolver la pregunta o el problema o la creación de ese producto que habíamos dicho. y nuevamente llegamos a la presentación de ese problema al inicio. ¿Sí? Este sería el esquema que ustedes tienen que tener, vamos a decir, en su mente para trabajar con los alumnos, para entender los momentos en que se va a trabajar este ABP. Bien, ahora vamos a ver los elementos que debe poseer un ABP. elementos. Recuerden suscribirse para recibir los próximos videos. Bien, el primero debe poseer un contenido significativo. o sea, como decía Usube, debe relacionarse con sus conocimientos previos. ¿Sí? Debe haber una relación. Otra de las características de este contenido es que debe ser de la vida cotidiana. Otra de las características es que debe ser de su interés, o sea, del interés de los alumnos. Segundo elemento a tener en cuenta, la necesidad de saber. despertar motivación. Un tema que a los alumnos los motive y si no el docente debe despertar esta motivación. Tres, el planteo. debe ser claro, ya sea de la pregunta, el problema, o el producto. Ah, otro tema que no quería dejar pasar. El AVP se puede trabajar en todos los grados, en todas las materias o áreas y también se puede trabajar en forma transversal. Por ejemplo, trabajar lengua, matemática y plástica. ¿Sí? En las tres áreas puedo trabajar el mismo AVP. Es una cuestión de organización entre docentes y de la pregunta o el problema que trabajemos o que elijamos. ¿Sí? Los alumnos activos deben participar, deben promover los docentes los espacios de diálogo o intercambio de ideas y por último decidir. Los alumnos deben decidir. En cuanto al planteo hay algo que tienen que tener en cuenta. Tiene que ser realizable. ¿A qué me refiero con realizable? Que si elegimos un producto tenemos que tener en cuenta los recursos que vamos a autorizar. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta el análisis del grupo. ¿Sí? Si es un grupo muy inquieto deben analizar si realmente van a poder aplicar ese tipo de ABP. ¿Sí? Cinco el quinto elemento perdón las competencias que vamos a trabajar muy importante tenerlas en cuenta. Recuerden que las competencias del siglo XXI son el pensamiento crítico, el análisis de información, hay muchas competencias, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta estas que son importantes en este momento y el uso de TIC ya sea dentro de la institución o fuera de la institución. Bien, el sexto elemento es la investigación muy importante porque porque acá vamos a analizar, buscar y recibir información del medio y tenemos que saber qué es lo que nos va a ser útil y qué no. Para esto tenemos que motivar a los alumnos a elegir qué tomar y qué no, a realizar nuevas búsquedas. O sea, si no nos sirve el material que encontramos o cómo empezamos podemos volver para atrás y volver a empezar. Y siete, el elemento siete lo vamos a poner de este lado. La evaluación. La evaluación de una BP es formativa. Recuerden que en el canal están los tipos de evaluaciones. La evaluación formativa le da importancia al proceso. Es realmente lo más importante. El proceso. Todo lo que el niño hace para llegar al resultado. ¿Sí? Y por último la presentación. Cuando ya tenemos la respuesta o el producto o la resolución de ese problema, la presentación puede ser ante un grupo de personas, ya sean padres, alumnos de otros grados. Esto es muy importante. ¿Por qué? porque la presentación hace que los alumnos reflexionen sobre todo el proceso para adquirir ese producto. ¿Sí? Cuando ellos exponen todo lo que hicieron para llegar a esa resolución es cuando ellos realmente construyen el aprendizaje y lo interiorizan. Bien, espero que les haya servido mucho el video. cualquier consulta por favor comenten, recuerden suscribirse y regálenme un me gusta. Adiós.